Bienvenidos a la Agenda Económica PM de este martes acá en CNN Chile. Seguimos hablando del impuesto a la renta. Como se lo contamos, la propuesta del gobierno es que se suba el impuesto para todos quienes tienen ingresos desde 4,5 millones de pesos al mes. Se estima que serían más o menos 235 mil personas. Tal como lo cuenta Natalemos. Yo creo que debería ser un sueldo un pelito más alto. 4 millones y medio entre niños que van al colegio, comida. Chile está un país muy caro. No, me parece pésimo. La verdad es que es mucho. Sí, me tocaría. Soledad sería una de las 235 mil personas que deberían pagar más impuesto a la renta. El proyecto que el gobierno ingresará la próxima semana elevará lo que aportan los contribuyentes con ingresos mensuales desde 4,5 millones de pesos. Y los afectados no están contentos. Hay una clase media hoy día que todavía está en ese tramo. Es complejo. Y igual como está la situación y como están las cosas, igual no sé si le alcanzará como no, porque si considera una familia como de 5 personas, a lo mejor igual no le alcanza. Según datos del Servicio de Impuestos Internos para el Año Tributario 2023, 235 mil 85 personas recibieron ingresos mes a mes sobre el monto, estando afectos a una tasa marginal de 23% en ese tramo en particular. Está menos del 3% de los contribuyentes. Lo que se modifica son las tasas marginales en los tramos de ese tramo, de 4 millones y medio, más los que le siguen. Esta semana Hacienda continúa con reuniones con los partidos para buscar acuerdos, ya que el nuevo ajuste no convence a la oposición ni economistas. Yo le veo muy poca posibilidad que eso prospere en el Congreso. Creo que una reforma más voluntaria se circuncriba a los temas de evasión y ilusión. Y creo que son temas importantes. El ministro ha dicho que espera recaudar 1,5% del PIB por esas dos cosas. Eso es absolutamente imposible. Esto recaudaría cerca de 500 millones de dólares para unas 230 mil personas que son las afectadas. Sigue siendo un proyecto que no va al hueso de lo importante, porque aumentar los impuestos hoy día significa generar menores incentivos a la inversión. Volviendo un año atrás, esta propuesta se parece mucho a la originalmente rechazada en la Cámara de Diputados, cuando no se aprobó la idea de legislar aquella reforma tributaria. En esa oportunidad, el alza propuesta comenzaba desde 4 millones de pesos de renta. Son rentas que en ningún caso dan para calificar a una persona como de elevado patrimonio o como súper rico, como se hablaba antiguamente, en ningún caso. O sea, se está afectando directamente todavía a personas que fundamentalmente están generando rentas a través de su esfuerzo, a través de trabajo. Nosotros vemos que hay bastante poco entusiasmo y tal vez un poco de desilusión, tanto en las pymes como en las grandes compañías, de realmente avanzar hacia un pacto fiscal que reactive la economía. Eso es lo que uno escucha en nuestros clientes y en los empresarios. Propuesta apoyada por el oficialismo y por los contribuyentes exentos. Hay que ponerle impuestos a las personas que ganan mucho dinero. A mí personalmente me parece bien. Creo que en el fondo la sociedad tiene una responsabilidad fiscal. No gano 4 millones y medio, así que no me afecta lo más mínimo, pero sí deberían pagar más impuestos. Cerca del 75% de los contribuyentes en Chile no paga impuesto a la renta, ya que genera ingresos por 866 mil pesos al mes o menos. De esa cifra para arriba se pagan impuestos progresivos, es decir, quien gana más, paga más. Y esas tasas por tramo son las que subirían desde 4 millones y medio. Si actualmente la tasa está en un 23%, esa tasa después va a pasar a un 26%. Después los que están en el tramo del 30%, esas personas van a pagar 35%. Los que están en el tramo del 35% van a subir a 40% y los que están en el tramo del 40% van a pasar a la tasa del 43%. Esto sería de forma preliminar. Los detalles de las nuevas tasas los conoceremos en la propuesta definitiva la próxima semana. ¿Cómo reducir los tiempos para la aprobación de los proyectos mineros? Esa pregunta la respondió la Comisión Nacional de Productividad que le entregó recomendaciones al gobierno. ¿Cuáles son? Eso nos cuenta Francisca Suárez. 20 medidas, 20 medidas respecto a permisología fueron las que se acordaron en la mesa de Río Altiminero. Medidas administrativas, legales y presupuestarias. Esta última enfocada principalmente en la ejecución de un fondo para aquellos permisos que siguen ahí en rezado. Y todo esto se ha hecho a partir de un estudio que fue encargado por el Ministerio de Hacienda a la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad donde se analizaron proyectos correspondientes a 11 categorías. Esto también desde esta misma comisión lo que hacen es proponer una reducción de un tercio en los tiempos de tramitación de los permisos. Y también lo que se hace es tomando en cuenta que también van a haber los estudios medioambientales correspondientes a ellos. Y en cuanto a ese análisis ellos muestran tres ejemplos. Ejemplos de proyectos de explotación compleja, de explotación por menos de 5 toneladas, 5.000 toneladas al mes y también proyectos de desaladora. El primero, un proyecto de explotación minera metálico, muy complejo, que tiene un tranque de relave y obras en el borde costero, demora actualmente casi 12 años. Son 11 años y 6 meses. Si se reduce en un tercio, se recortan casi 4 años. De ese plazo. Lo cual para un proyecto de inversión de grandes recursos es enorme. Implica muchos recursos y es equivalente, por ejemplo, a bajar los impuestos, por ejemplo, desde el punto de vista del inversionista. Por lo tanto es muy significativo. Viendo el ejemplo de un proyecto de menor escala, de menos de 5.000 toneladas, los plazos ahí son menores porque son proyectos de menor escala, involucran menos intervención en el territorio. Y eso actualmente, el promedio, son 3 años y 3 meses. Entonces también reduciendo en un tercio sería básicamente un año y un mes menos. Que es muy significativo para operaciones pequeñas que pueden tener problemas de financiamiento y que además tienen una vida útil más corta. Y por lo tanto ese año cuesta más. Tomando en cuenta la reducción de un tercio de los tiempos de tramitación de los proyectos, acá se señala que en cuanto a los proyectos de desaladora, que hoy tienen un tiempo de demora de alrededor de 6 años, deberían reducirse a 4 años. Y en cuanto a la reducción de los tiempos, también debería haber una reducción asociada en los gastos. Por supuesto, el tiempo en sí mismo representa un costo para cualquier proyecto de inversión. Porque un proyecto de inversión se diseña para entrar en funcionamiento y generar ingresos y producir en un momento determinado del tiempo. Cuando eso se desoptimiza, por supuesto que hay un costo que es importante. Pero por otro lado también, es cierto, cumplir con todos estos permisos también tiene un costo. A través de los estudios, en fin, diversos antecedentes que hay que llegar para poder obtener un permiso. Entonces, por esos dos factores inciden sobre el costo y sobre la rentabilidad de un proyecto de inversión. Bueno, todo esto ocurre en línea y en paralelo también a la tramitación de la ley de persimisología. Y también como señalan desde la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad, ellos señalan que el proceso de obtención de los permisos es ineficiente, imprevisible e inestable. Y señalan también que los obstáculos asociados en términos de inversión afectan mayormente a las actividades de alta complejidad y también a las empresas de menor escala. Y citando también un poco a Rodrigo Creel de la misma comisión, esto no se trata de una menor regulación, sino que de regular mejor. Muy bien, se están entregando medidas para reducir la informalidad laboral, un tema que ha agarrado bastante importancia en el último tiempo. Bueno, la Cámara Nacional de Comercio informó que durante el año pasado, solamente en compras online hubo más de 1.100 millones de dólares en compras informales. Podemos ver que durante el último trimestre del año pasado, un 12,2% del gasto a través de plataformas digitales fue informal, alcanzando los 425,3 millones de dólares. Y así se cierra el año con 1.110 millones en compras informales a través de distintas plataformas. Llama la atención, por ejemplo, que te pidas como vestuario, donde 27 de cada 100 pesos que se gastan en compras digitales es una compra informal. Llama la atención como canal de venta en las redes sociales, donde un 38% de las transacciones que se realizan a través de estas son informales. Entonces, claramente, aquí tenemos un gran desafío. Estamos hablando de una competencia desleal hacia el comercio establecido, que cumple con las reglas del juego. Estamos hablando de un posibilidad de los consumidores, que no tienen la garantía que corresponde a sus productos. Y una pérdida también para el fisco en términos tributarios. Bueno, y donde no queremos que ustedes tengan pérdidas es en inversiones. Por eso, hablaremos de las mejores recomendaciones al regreso acá, en Agenda Económica. Hablamos de los multifondos de las AFP ahora en Agenda Económica, porque durante marzo todos están rentando positivo. Veamos el informe de Siedes. Esto es al día 26, tal como lo hacen todos los meses. Fíjense los rendimientos. El Fondo A sigue con un excelente 2024 al subir 1,37% durante marzo, 1,05 el B, el Fondo C es 0,85 y el Fondo D y el E, bastante similar, en torno a 0,70%. ¿Por qué les digo que el Fondo A ha estado con un muy buen año? Con la gráfica que vamos a ver a continuación, porque muestra el consolidado de enero a marzo, el promedio de rentabilidad casi un 10%. Fíjense, el Fondo A, 9,52 de avance, 7,02 el B, 3,58 el C, mientras que el D, con un alza leve de 7 décimas, mientras que el Fondo E cae 1%. Bueno, lo que ha pasado con el Fondo A tiene que ver con la renta variable, también con el precio del dólar. La pregunta es, si es que la renta variable va a seguir teniendo un buen 2024, ¿es parte de lo que se está recomendando para que las personas inviertan tener algo más de riesgo? Precisamente de eso vamos a conversar con el Country Manager de Sura Investments. Lo vemos en pantalla a Renzo Bercelli. Muchas gracias por estar con nosotros, Renzo. Hola, Nicolás, muy buenas tardes. A ver, tú escuchaste lo que nosotros estábamos mostrando de los multifondos. Sura tiene una FP que es capital. Y te quiero preguntar si es que uno puede hacer alguna extrapolación de lo que vimos en la primera parte del año en los multifondos administrados por las AFP y recomendaciones de inversión para más adelante este año. Sí, bueno, Nicolás, lo que uno ve en los multifondos de la FP es un buen promedio de un portafolio balanceado para distintos niveles de riesgo. Y como tú decías, no solamente el tipo de cambio ha tenido un impacto positivo en los multifondos, sino que en general también vemos nosotros un 2024 con un moderado optimismo. Básicamente porque vemos que la economía en general, la economía global, está con un crecimiento del torno al 3, 3,5%, lo cual son niveles saludables. Una tasa de política monetaria en Estados Unidos que empieza a bajar, dado que, o que se espera que empieza a bajar, dado que las presiones inflacionarias empiezan a ceder y, por lo tanto, vemos que hay como un ecosistema para las inversiones que es más propicia a volver a tomar los niveles de riesgo que cada uno debiera tener de acuerdo a su perfil de riesgo. Y en el caso acá de Chile también uno puede ver los fondos, como el Fondo E, como el Fondo D, o portafolios balanceados en general, que también se han visto favorecidos por el buen desempeño de la renta fija local, de los bonos locales, producto de las tasas, de las bajas en las tasas de interés que ha efectuado el Banco Central y tasas que también se espera que continúen durante el año 2024. A quienes yo también he preguntado sobre a qué se refieren con tomar algo más de riesgo, no es que vayan directamente a la renta variable y hagan un portafolio de 80% renta variable y 20% renta fija, sino que ir saliendo, para quienes todavía están bastante en depósito a plazo, yendo a renta fija, yendo a bonos, tanto nacional como internacional, con los fondos que están dispuestos para ello. ¿Es la misma recomendación que ustedes hacen en Sur Investments? Sí, Nicolás, tú dijiste algo muy cierto, hablaste de los depósitos a plazo. En los últimos años, con la alza de tasas de interés que efectuó el Banco Central, recordemos que hace algunos años atrás estábamos en niveles de 0,5% y superamos el 11%, la verdad que no había ningún activo que tuviera el nivel de atractivo ajustado por riesgo que los depósitos a plazo. Y eso, prueba de ello, perdón, es que uno vio que, por ejemplo, inversiones de personas naturales a depósitos a plazo, llegaron a crecer cerca de 18 mil millones de dólares en el año 2022 y en el año 2023. Por lo tanto, observamos una migración muy importante de todo tipo de activos, acciones, renta fija, inmobiliario, hacia los depósitos a plazo, porque el retorno era extraordinariamente atractivo, ajustado también por el riesgo. Pero en la medida que los depósitos a plazo han empezado a bajar, producto de que el Banco Central está bajando la tasa de interés y se proyecta que la siga bajando en el resto del año, la tasa de los depósitos a plazo empieza a ser más baja y los clientes, las personas, cuando van a renovar su depósito, se encuentran que hoy día la tasa está cerca de la mitad de la que a lo mejor obtenían hace un año atrás. Por lo tanto, la invitación que uno le hace a los clientes, pensando en un horizonte de mediano y largo plazo, es volver a reevaluar cómo componer esos portafolios de inversiones. No dejarnos guiar solamente por los depósitos a plazo, que fueron una muy atractiva alternativa inversión hace 12, 18 meses atrás, sino que ahora que esas tasas están siendo más bajas, que se vuelva a pensar en cómo armar un portafolio acorde al perfil de riesgo que cada uno tiene. Hablemos de recomendaciones en cuanto a distintos plazos. Si alguien necesita usar su dinero en seis meses más, pero quiere tener algo de ganancia, ¿ustedes recomiendan depósito a plazo, más que nada por seguridad? Yo te diría que depende un poco del plazo y del destino de la inversión. Seis meses claramente es un plazo corto, no es un plazo muy largo, pero si el cliente, el uso del dinero le da cierta flexibilidad para poder tener algo de pérdida, pero para apostar a tener una ganancia mayor, nosotros creemos que vehículos como fondos mutuos de renta fija de mediano y largo plazo, con una probabilidad muy alta, van a tener un mejor desempeño que los depósitos a plazo. El depósito a plazo, o un fondo de money market, lo vemos más en clientes conservadores con horizontes de inversión uno o tres meses y con muy poca tolerancia al riesgo. Pero a seis meses con un poco de capacidad para asumir un poquito de pérdida, pero apostar a ganar un poco más, creemos que los fondos de renta fija son una mejor alternativa. La misma pregunta pensando en dos años, tres años. Mira, en dos años yo te diría que ya, obviamente depende del perfil, pero ya se dan las condiciones para poder tomar un poquito más de riesgo. La renta variable local ha tenido un buen desempeño, creemos que ese buen desempeño puede seguir, acompañando a la bolsa en el 2024. Y también por el lado de los activos internacionales, vemos que hay economías como la economía de Estados Unidos, que está teniendo una muy buena atracción, con un desempleo que está en niveles históricos desde la década del 60, con niveles de inflación que se mantienen contenidos, y con una reserva federal que se espera que empiece a bajar la tasa de interés. Por lo tanto, hay también espacio ahí para tomar un poco de riesgo. No obstante, es importante considerar los altos niveles de tipo de cambio que tenemos hoy, porque cuando uno invierte en las bolsas internacionales, también hasta afecta el tipo de cambio. Por lo tanto, nuestra recomendación sería tratar de hacerlo en vehículos que tengan algún tipo de cobertura cambiaria, porque no vaya a ser que al invertir en el extranjero, por el alza que tengan las bolsas, nos ganamos un 5, un 7%, pero que por efectos de corrección del tipo de cambio, esa rentabilidad al llevar la peso se pueda mermar de manera importante. Eso es un factor muy importante, porque veíamos que el Fondo A ha subido casi 10% en el año, muy impulsado por las bolsas, y el dólar, ese es un aspecto positivo de que el tipo de cambio se deprecie. El problema es cuando tenemos que pasarlo a peso, cuando queremos, no voy a decir un retiro de fondos, no, 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 esa palabra ni la mencionemos. La misma pregunta también para más largo plazo, 5 años o incluso una persona que tiene una inversión y no tiene un objetivo determinado, simplemente quiere que rente y si está dispuesto a tomar más riesgo. ¿Hay alguna recomendación, quizás algo más osada, pensando precisamente a que no hay problema en que en el corto plazo pueda bajar y fuerte, pensando, sí, en un retorno mucho más positivo, más a años? Sí, mira, al agregar más años, yo diría que ahí empieza a haber una ventana también para los activos alternativos, y particularmente nosotros hoy día vemos con buenos ojos la deuda privada. Hay muchos fondos con horizontes de inversión de 2, 3, hasta 4 años que tienen retornos en UF, muy importante, algo que no hemos hablado ahora, la inflación si bien en Chile ha bajado de manera importante, hemos tenido algunas sorpresas en los IPC, y por lo tanto también vemos que los clientes no han olvidado la protección de la inflación. Y en ese sentido vemos que para horizontes de más de 2 años de plazo, la deuda privada, sobre todo la que está indexada a la inflación local, deuda privada local, es una buena alternativa para agregarle a ese portafolio ya balanceado entre renta fija y renta variable local e internacional con cobertura cambiaria. Para hacerlo muy simple, ¿deuda privada en UF? En UF, sí. Muy bien, vamos a ver entonces cómo se comporta el mercado durante 2024 y seguiremos analizando esto. Le agradecemos a Renzo Bercelli, Country Manager de Sur Investments, por haber estado con nosotros. Que tengas un excelente fin de jornada. Gracias, igualmente, Nicolás. Recomendaciones de inversión. Siempre las hacemos acá en Agenda Económica para que ustedes tomen decisiones siempre muy informadas. Es nuestra apuesta para compartirla con todos ustedes. Sigan con nosotros acá en CNN Chile. ¡Gracias!